Hola, hoy tengo el día un poco cacafuti pero bueno he decidido que voy a grabar un vídeo poniéndome como una puerta bueno a ver, me voy a maquillar media cara yo creo no, me la voy a maquillar entera, así me voy a sentir más escocesa me voy a maquillar como veo que se maquillan las chicas aquí que le dan mucho a los polvos bronceadores y todas esas cosas entonces bueno aquí tengo cuatro cositas solamente del maquillaje que yo normalmente tengo en mi casita pero bueno a ver que sale, a ver si me sale algo chulo luego voy a intentar a ver si puedo poner el vídeo en cámara rápida porque no voy a hablar nada mientras me maquillo entonces bueno si encuentro la cámara rápida pues lo pondré y si no pues tendré que comeros 10 minutos de vídeo entero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!